Bueno gente, bueno gente, estamos en un estreno, estamos en un estreno AK420, tanto tiempo que estaba medio ahí desaparecido Señores, AK420, T-Rocky le llama al tema, T-Rocky, no, la verdad, cero english, no se pronuncian las cosas bien Deciden a señores, vamos a reaccionar a este, va a ser un temazo, va a ser un temazo, no saben el tiempo que vengo esperando un tema de AK420, es increíble Ok, 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 va a ser un peliculón eh Lo mejor de todo es que salió a las 4 y 20, AK420 Vamos hoy, AK, la va a romper, la va a romper 420 Oh, como extrañaba eso eh Y el R1 Es que mejor me ha vuelto el rookie En un carro blanquito como el Nupi Juntando cacera, toda esta cruz Y te la y me llamo en la Kuki Nooo El niño bendito No, no señor, es la va a romper AK420 Empezó con todo eh, me gusta el flow que lleva Me gusta el flow que lleva, también el videoclip Me gusta mucho eh Maldito sea mi día, el que me vaya pa' que ría Y ante todo el mundo, firme y derecha, no hay cobardía Y estoy de la monta de me consumiendo hierbabuena Echado pa' atrás, mirando destacar el sistema No en la mano ¿Qué? ¿Qué? No Pero perdón El mejor videoclip eh, el mejor videoclip Chile en la casa Esta parte la escuché en Instagram Estoy muy activo en la cuenta de él Iba último a la fila y mi hermanito Dijo ponte primero No, esa barra Esa barra No La rompió Chile en la casa, la rompió con eso eh Le vino a robarle a su queen Y si la sacan la disparan Compas por mi se embaran Cara a cara Tú ni con toda tu ganga Y tu manada Haciendo pila de cuartos Como habla mi pana Con Andy por maipú Haciendo fechoría Y no contamos nada Lo 420 como digas tú No, como extrañaba esa frase La rompió el AK La rompió Eso es lo que me gusta del AK eh Vaya barra ahí Qué trabajo, qué producción Qué trabajo, Dios mío También le queda re fallera la campera esta Pa'l dinero Como Carmelo La rompió Me gustó Me gustó Me gustó 420 Acá están todos los que trabajaron La verdad Un aplauso Un aplauso Porque la rompieron Vino con todo el AK420 Otra vez Otra vez Vino con todo eh La verdad que me gustó mucho Y nada señores Espero que les haya encantado la reacción Suscríbanse al canal Todos los chilenos En serio Muchísimas gracias Chile Por apoyar el canal La verdad Chile El canal la está rompiendo Y nada señores AK420 O sea Un crack Un crack la verdad Y nada señores La verdad que me encantó el tema 10 de 10 Muchas barras Muchas barras El videoclip también estuvo muy picante Y nada señores Nos vemos En la próxima Muchísimas gracias por todo el apoyo Y si querés suscribirte Suscríbete Es gratis Y nos vemos señores Chau